Buenos días. Estamos en una semana muy interesante de muchas semanas que quiero platicar con cosas que para mí son muy estimulantes y créanme que estas pláticas de fe, este paréntesis, porque vamos a regresar a la parte más inspiradora, más de inspiración. Es para jóvenes y para personas que en verdad quieren tratar con la gente que tienen inquietudes sobre el cristianismo y asuntos religiosos. Mire, algo muy interesante, este es un paréntesis. Siendo pastores es difícil y interesante. Y básicamente es porque el pastor siempre está presionado por las necesidades de la gente. Y la gente se molestan con los líderes y los pastores, no porque son malos, pero porque la gente quiere que ese líder o ese pastor los pastorea a ellos como ellos quieren. Y eso siempre me ha pasado a mí y hasta se han ido gente de la iglesia y se molestan y me critican porque quieren que yo les pastorea en una manera y cuando no lo hago me descalifican. Y eso le pasa a todos los pastores a todos los pastores y todos los líderes. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que son muy emocionales y cuando yo estoy enseñando devocionales quieren que sean, que inspiren, quieren ser inspirados, quieren sentir, quieren sentir bonito. Y ese es un tipo de persona. Y hay otras personas que son de mucho cerebro, muy cerebrales y les gusta que yo dé información interesante, que instruye. Entonces siempre estoy en esa tensión entre personas que son muy cerebrales y quieren pensar y quieren lógica y razonamiento y otros que son muy emocionales y quieren sentir y quieren ser inspirados. Yo quiero ser las dos cosas. Yo creo que es importante. No nos dijo el Señor que Él quería que lo amáramos con todo nuestro corazón, mente, alma y esfuerzas. Y parte de amar a Dios es amarlo con nuestra mente y también amarlo con nuestro corazón. Entonces tenemos que ser balanceados. Y estas próximas cuatro o cinco semanas vamos a ver asuntos donde tenemos que pensar. Y véanlo en vez de decir mi gusto es esto, vamos a vivir en misión de gracia. Uno de nuestros valores es vivir momentos de aprendizaje. Ahora, quiero platicar hoy. Hay un texto que quiero leer. Es en Salmo 53, versículo 1. Y quiero decirte que para muchas personas, especialmente las personas que no son creyentes, que no creen religión, que no son cristianos, que no son judíos, este texto es muy, muy ofensivo. No me gustan estos lentes, quiero otros mejores. Es muy ofensivo. Salmo 53, versículo 1. Dice, Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. ¿Qué declaración más fuerte que hace el salmista? El que dice en su corazón, no hay Dios. Es una persona capaz de nunca hacer cosas bien y hace cosas abominables. Pues esa es una declaración muy fuerte. Y para personas que no creen en la Biblia, las personas que no creen en religión, personas que no son cristianos judíos, eso es muy ofensivo. Entonces, mire, quiero decirte, la lógica que yo quiero argumentar contra es que hay una lógica que muchas personas quieren decirle a nuestros hijos en la universidad, en la escuela, sus amigos, aún en el trabajo. Mire, la religión divide. Donde hay religión, hay guerras, no hay paz. Entonces, ¿por qué? Porque cuando crees en una religión, crees que tu religión, tu Dios es la verdadera. Y cuando hay ese choque, que una persona dice que su religión es verdadera y yo digo que la mía es verdadera, hay choque, hay. Y también hay un exclusismo en la religión. Cuando uno dice que yo tengo la verdad, estamos excluyendo a la gente que son los que tienen la verdad si creen como una persona cree. Y porque el cristianismo es una religión, ¿por qué se cree que tiene la verdad? Y eso es ofensivo. Entonces, ahí es cuando hay muchos argumentos para batallar, para pelear. La batalla es pelear contra la idea que el cristianismo es verdadero. Porque siempre comienzan generalmente. La religión trae guerra. La religión trae guerra porque va a haber un choque de creencias porque una religión dice que es verdadera y la otra no es verdadera. Ese choque es que crea un ambiente de exclusivismo. Que yo tengo la verdad y solo las personas que están conmigo son los que están exclusivamente en la verdad. Y porque cristianismo es una religión, cae en esa trampa. Y que se cree el cristianismo creyendo que ellos son el único camino a Dios y que ellos solo son la religión que tiene la verdad. Eso es lo que estoy argumentando. Entonces, hay tres maneras para pelear contra la religión en el cristianismo. La primera la vimos ayer. Metí un poco la ciencia, las creencias seculares por la tecnología y todo. Pero principalmente, una de las maneras que uno pelea contra la idea de la religión y del cristianismo dice, sabes que hay una intolerancia en el cristianismo, hay una intolerancia con las religiones. Entonces, han habido gobiernos en la historia que han querido hacer la religión algo ilegal. La primera cuando comenzó era con el nazismo. La segunda era la unión soviética. Era el primer tiempo que un gobierno, un país, querían ser totalmente secular y científico y querían quitar toda religión y hacerlo ilegal. Vemos eso que está ocurriendo hoy en China. Y lo que yo te dije, hay billones de personas en China, pero dicen que China va a llegar a ser casi 40, 50 por ciento de cristianismo, de cristianos. Ahora, estamos hablando de medio billón de personas que van a llegar a creer en Cristo Jesús. Entonces, no lo puede ser ilegal. Hay una necesidad en la alma del ser humano para adorar a Dios porque sabe que allí es donde está la inseguridad. Ahora, hoy voy a hablar de dos maneras como quieren argumentar la falla de la religión. Y mañana voy a hablar que final de cuentas la propuesta es la religión debe ser algo muy personal. Por eso, cuando el cristianismo está en misiones y evangelismo, está siendo un acto inmoral. Ahora, lo que yo quiero enseñarte hoy es que la gente quieren disminuir el valor y el poder de la religión. Y lo hacen en dos maneras. Estamos hablando de disminuir. Y mañana, ayer hablamos que la gente quería hacer gobiernos, quería hacerlo ilegal. Hoy estamos hablando que hay dos argumentos para disminuir la autoridad y el poder de la religión. Y mañana la propuesta es la religión debe de ser algo sumamente personal. Y no tienes ningún derecho de meterse con la religión de otra persona. Eso es algo muy personal. Y el viernes voy a hablar por qué el cristianismo es tan bello y por qué nosotros predicamos y evangelismo. Ahora, las dos propuestas es esta. La primera es cada religión tiene su parte de la verdad. Cada religión tiene en parte su parte de la verdad. Entonces, una de las famosas ilustraciones que utilizan es tres ciegos que están tocando un elefante y su tarea de los ciegos es describir el elefante. Entonces, uno dice, no, está tocando el elefante y siente el tronco y dice, no, el elefante es como una culebra, una serpiente. El otro ciego dice, no, 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 porque está tocando la pierna y está diciendo, lo está tocando y está diciendo, no, no, no. El elefante es como un tronco de un árbol. Y el tercero está diciendo, no, no, no. Es tan grande como si fuera un pedazo de terreno. Entonces dicen, el elefante es el elefante, pero cada ciego está tocando una parte distinto del elefante y por eso está describiendo algo diferente del elefante, pero es parte en verdad. Entonces dicen, así son las religiones. Cada ser humano, cada grupo de personas están viendo una parte diferente del elefante. En el caso de las religiones, cada uno está viendo una parte diferente de Dios. Ahora, en las dos propuestas que vamos a ver hoy que quieren disminuir la religión y que una persona tiene el derecho de absolutamente creer que su religión es correcta. El problema, igual como la de ayer, cuando el gobierno quiere ser y alegar una religión porque no puede soportar y declara, las religiones crean un ambiente intolerante. Pero ¿qué hacen esos gobiernos? Se convierten mucho más intolerante que los mismos religiosos. Entonces ellos descalifican el derecho de decir, sabes que no vamos a permitir que haya religión en nuestro país porque la gente religiosa son intolerante son intolerante a otras personas. Pero ¿qué hace ese gobierno? Es sumamente intolerante. Este ejemplo del elefante, hay alguien que está viendo a los tres ciegos. Entonces no importa cuál propuesta hay, siempre termina que la persona que está proponiendo es el que tiene poder y hace esa propuesta y roga arrogante. Entonces una persona dice, es que hay tres ciegos y ellos están tocando el elefante, pero ¿qué de la persona que sí ve y ve los tres ciegos? Y esa persona está haciendo un juicio describiendo lo que ellos están haciendo, pero tiene una perspectiva más alta, más superior, porque él está viendo que los ciegos están tocando el elefante y dice, ves, estos ciegos ven diferente parte del elefante, pero, ah, pero tú estás viendo el elefante entero. Entonces tú sí sabes que hay un elefante y tienes una visión, una perspectiva mucho más clara. Ahora, la otra es, no puedes tener una religión porque no es objetivo. Cada persona cree de acuerdo a su cultura, dónde nació y su momento en historia. Entonces, ¿cómo vas a decirle? A una persona que, que, que nace en Marruecos, que tiene padres musulmanes, en este momento en la historia, que su manera de ser crecido en una cultura árabe, en una cultura musulmán, que él está mal. Entonces, en verdad, no hay ninguna manera de objetivamente declarar que una relación, una religión es correcta. ¿Por qué? Porque cada uno somos esclavizados por el contexto y la cultura y el momento de historia en el cual hemos nacido. Tú, John, te hiciste cristiano porque aunque tu mamá era muy guatemalteca, todavía hay principios cristianos en ti porque era católica. Entonces tú vas a, tú naces en los Estados Unidos, donde hay muchos evangélicos y claro, tú te vas a rozar con evangélicos y te va a impactar y tú estás viviendo en los Estados Unidos y tú te conviertes en un evangélico. Pero es porque tú naciste en Washington, D.C., en una temporada donde el evangelismo estaba muy fuertemente promovido y por eso tú eres un creyente en el cristianismo. Pero hay personas, hay mujeres que nacieron en Irak y que ellas utilizan burkas y ellas crecieron en una, en una familia muy severo y que son musulmanes y que la mujer está muy limitada en lo que ella puede ser y ella tiene su cultura y sus creencias y por eso ella cree como cree. Por eso no es justo imponer y creer que una religión es mejor que otra porque uno no tiene la culpa de donde nació y el momento que nació en la historia. Ahora, eso no es verdad. Lo estamos viendo ayer. Mire, en China, al final del Segundo Guerra Mundial, los chinos corrieron a todos, a todos los misioneros y comenzaron a matar a todos los líderes cristianos chinos porque no querían el cristianismo. Y es un mundo asiático, es un mundo comunista, es un ambiente ateo. Mataron a todos los líderes, los que podían encontrar que eran cristianos y corrieron a todos los misioneros. Y probablemente en los próximos 50, 60 años, el país más grande del cristianismo va a ser China. Y es en Asia y es un país donde los derechos humanos están muy limitados, donde son deleites juntarse y nombrar a Cristo como Señor y Salvador. Es relativo y es muy arrogante de una persona decirle, mire, en este día, ayer era, creyendo ser tolerante, se convierte en países muy intolerantes, creyendo hacer la religión ilegal. Hoy lo que estoy diciendo, cualquier propuesta que uno hace, final de cuenta, la persona que está haciendo la propuesta es el que tiene la posición para él o ella superior. Entonces, ¿qué de la persona que dice, sabes qué, no? O tú no tienes derecho porque ellos nacieron donde nacieron en el tiempo que nacieron, entonces tú no puedes demandar que ellos sean, que es válido, ilícito su religión. Eso es una postura muy arrogante y relativo. Entonces, ¿sabes qué? Disminuir la religión es imposible. San Agustín dice que hay un hueco en la alma, en el corazón del ser humano que solamente Dios lo puede llenar. Hay una necesidad que el ser humano tiene para Dios. Y no importa qué propuesta filosófica, o legal quieres hacer, la gente va a buscar de Dios. Entonces, mañana vamos a ver esta propuesta que, bueno, ok, no voy a pelear contigo, John. La gente es sumamente religiosa, buscan a un Dios, pero eso debe ser muy personal. Voy a hablar de eso mañana. Que Dios te bendiga. Espero que te esté gustando estos devocionales porque a mí me está fascinando. Amén. Gracias. 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 Gracias.